Y abrió sus alas y voló Muy lejos, donde nunca nadie más llegó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Adentró Y en su vuelo encontró Sufrimiento y dolor Y tuvo que volar con alas rotas Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volví a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó Estoy muy lejos Para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde se supone que debo estar Hay un vestido hecho para mí Muy contento por la oportunidad que tenemos De compartir con muchas personas Los temas de la Universidad de la Familia La Universidad de la Familia Propiamente para usted que nos está viendo Es un lugar en donde se enseñan valores Se enseña todo lo que viene a ser A ser precisamente con la familia Tuve la oportunidad, este profesor De presenciar una de sus conferencias Que se llama ¿Por qué mis hijos no me obedecen? En la experiencia que usted tiene Como conferencista, como profesor Trabajando con adolescentes Bueno, partiendo desde la niñez ¿A qué cree usted que se deba El que los hijos no obedecen a los padres? Una de las razones es que Las personas no tenemos El sentido de obediencia desarrollado Hay que desarrollarlo conforme a la vida Y a los padres nos ha faltado Ser un poco más actuales En cuanto a las necesidades De nuestros hijos de esta época Son jóvenes y son niños Muy diferentes a todas las generaciones Y nos ha faltado un poquito de capacitación Y es lo que llevamos en la Universidad De la Familia Que los padres puedan tener Más consistencia en su manera de educarlos Algunas claves para poder Llegar y desarrollar obediencia en los hijos Pero principalmente Para que ellos puedan ser una autoridad A la que los hijos le lleguen a respetar No un autoritarismo Sino convertirse en autoridad Y eso es lo que vamos compartiendo A las personas en las ciudades Donde hemos estado Profesor, dentro de lo que acaba de mencionar Usted mencionó la palabra clave En relación a las respuestas Que necesitan saber los padres de familia Háblenos por favor De esas claves Que nos hacen falta Como padres de familia Sí, brevemente Porque pues es lo que desarrolla Toda la conferencia Realmente los padres Las personas buscamos respuestas Y lo que le damos a las personas Son cuatro respuestas A esa pregunta ¿Por qué mis hijos no me obedecen? Y tiene que estar basadas Por las consecuencias Algunas fórmulas Para producir obediencia en los hijos Pero lo más importante Es que no importa la edad de los muchachos Realmente puede ser un niño O puede ser un adolescente O puede ser ya un joven Más maduro Pero mientras esté en la casa Se puede lograr Se puede lograr Que ellos comiencen a obedecer Esas preguntas Esa pregunta Al traer esas respuestas Los padres cobran ánimo Para retomar la vida de sus hijos No para controlarla Ni para manipularla Sino para poder Mejorar la relación con ellos Sobre todo Pensando en que son sus hijos Y el ambiente en la casa A veces es muy hostil Porque el padre o la madre Está insistiendo Está presionando a los hijos Y no es la forma Entonces hablamos de varias características De los hijos Su situación emocional Su situación actual En cuanto a las influencias Externas que tienen Pero sobre todo Las herramientas Que los padres podemos tener Para ser efectivos Muy prácticos Sobre todo No le damos datos Para que usted traduzca No Le damos respuestas prácticas Para aplicarlas directamente A los hijos Así es Profesor Quisiese Nos comente un ejemplo Para la gente Que nos está mirando En Magazine Un ejemplo En cuanto a las fórmulas Que hay para los hijos Si bien ya nos mencionó Pero un ejemplo propiamente Por ejemplo Una de las fórmulas Que les presentamos A los padres Es la de las consecuencias lógicas Y realmente Y realmente los padres Caemos en el error De las tendencias Como nosotros le llamamos Las tendencias Es cuando uno Toma en cuenta Las conductas anteriores De nuestros hijos Para Para la opinión O para la manera De tratarlo Hay veces Que nuestros hijos Obedecen Pero como ha venido Portándose mal Entonces ya no significa La buena actitud Ya no significa nada Entonces el hijo Se desanima El hijo dice Es que no es lógico Que si me porte bien Pero ellos No me están dando El resultado Que yo espero Es como una persona Que trabaja En cuanto trabaja Ella espera su pago Nuestros hijos Si se están portando mal Hay consecuencias negativas Es decir Debemos llamar la atención O corregirlos O aplicarles un correctivo Pero si ellos Hacen algo bien Entonces también Ellos esperan Una buena actitud O una Si no un premio Por lo menos Una consecuencia Una palabra de aliento O si es posible También Un premio Dependiendo de la situación Entonces No es tan sencillo Como lo platico Porque en todo El desarrollo De la conferencia Vamos dando Desglosando brevemente Poco a poco Y los padres Van como esclareciendo Algunas dudas De hecho Normalmente No tenemos preguntas Al terminar la conferencia Porque a los padres Les queda muy claro Este asunto De las fórmulas Otra de las fórmulas Es cuando nosotros Nuestros hijos Ya están tomando decisiones Y no le aplicamos Consecuencia Nosotros lo amenazamos Mucho Lo gritamos mucho Pero no Digamos No deja de ver La tele Se porta mal Pero sigue saliendo Con sus amigos Solapamos Solapamos Y no hay una Consecuencia lógica Una de las bases Que tomamos Son por ejemplo Los servicios En la casa Si yo dejo De pagar un servicio Entonces me cortan Ese servicio Ya yo no puedo Tener Hasta que lo pago Se me reanuda el servicio Ese es uno De los conceptos Base Si tu hijo No está cumpliendo Con sus responsabilidades Bueno pues Es el momento De cortar los servicios Y explicamos Esos servicios Cuáles son Sus responsabilidades Y además De una manera Muy amena La gente se ríe Se divierte Y pues Ha sido Definitivamente Un punto de cambio Para muchas familias Y sobre todo Le queda claro A la gente Que asiste A las conferencias Del profesor El concepto Que se tiene Erróneo De la familia Pero le queda claro En cuanto a los principios Que él aporta Como consejo Para cada uno De nosotros Profesor Pues le agradezco No sin antes Nos digan Hay algún sitio web Un correo electrónico Donde localizarlo Por si alguna persona Quiere Pues hablar con usted O no sé Para impartir Alguna conferencia A teléfono Sí Bueno Nuestro teléfono Es de la ciudad De Saltillo 01844 255 2879 Y estamos En Facebook En Unifamilia Ahí lo puede encontrar Lo que Donde estamos Y algunos conceptos Y o en mi correo electrónico Que es Alberto García Guión bajo Unifam Arroba Hotmail Punto com Así es Bueno Pues el profesor Alberto García Espera Se comunique Con él Y está Le aseguro Dispuesto A apoyarle En lo que usted Considere Que hace falta Para mejorar Su vida familiar Doctor Pues nuevamente Le agradezco Bienvenido a Monclova Y lo esperamos Y lo esperamos aquí Cuantas veces Usted Gracias Pues yo también Estoy muy contento De haber podido estar Y de compartir esto Con todos los padres Que asistieron Que fueron Bastantes Se llenó el auditorio Muy muy contentos Muy satisfechos Las mismas personas Que nos han traído Que son El Colegio México Montessori Ellos nos han traído Están muy satisfechos Por la respuesta De los padres Y como han salido Ellos Este Ellos Esperamos poder regresar Con los demás temas Que tenemos Así es claro que sí Bueno pues yo con esto Me despido Mi nombre es Ernesto Cifuentes Núcleo Radio Y Televisión Canal 4 Monclova Programa Magazine Y abrió sus alas Y voló Muy lejos Donde nunca Nadie más llegó Y demostró Que no hay El límite No hay imposible Es cuando Tienes fe Adentro Y en su vuelo Encontró Sufrimiento y dolor Y tuvo que volar Con alas rotas Y pensó en regresar Y su sueño Abandonar Pero En esto Y su Y su En